Ya Volvemos a Grind A escena Si no te quedo claro Te lo decimos de nuevo Ya Mi hombre es Capi Mi hombre es Saka Mi hombre es Hook Mi hombre Nando Día a día, hora a hora, mesa a mesa, invisible Mierda seria en tu área, estrangulo al estrés Persigo mi happiness, tu mañana, mi antes de ayer Cada pice de mi piel, lo que es sin antes oír El aire quema como falla, envidia dice que me vaya Escucha, calla, suena o haya, lo que haya su frescura Calla, calla, siembra, mierda y resbala Si no a pie, pues a remo la ignorancia Como quina, medicina, cada rima, mi musa, mi niña, mi niño, mi vida El mundo lo aprende, la gente olvida, construyo castillos desde la ruina Y certidumbre a cada esquina, disfruta el momento Siempre fui más un misterio, aunque siempre estuve medio Invisible a tu criterio, me alimenta un defimmedio A fuego como si el chivaca, va a piro de goy y estaca Axel Mare Muchos no nos creen, porque no nos ven Apretamos al máximo, partimos el átomo Nos apretan por ley, respetan mi game Mañana ya es clásico, partimos el átomo Ah, ah, sí Bienes por, más bien, 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 bienes por Más tu oído busca libertad Bien, 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 bienes por Más tu oído busca libertad Invisibles a da, da Bien, 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 bienes por Más, bien, 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 bienes por Más tu oído busca libertad Bien, 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 bienes por Más, indusibles a tragar Bien, bien, bienes por Más, bien, bien, bienes por